Ok, son 11.11 Mi tápico está pasando, se está moviendo Y luego mi meta, como les dije, es llegar dentro del límite de velocidad A la calle Loiza, acá son 11.30 Y me costamos para aquí parando Porque no me voy a poder dar puertas No puedo dar puertas Y eso me lloro el puerto ahí Yo compro un atrechito que salgan a esas calles que a veces Hay un par que intenta un negocio de estado Estaban a intentarlo a ver Oye, podía escoger a Loiza, pero a ver por ahí En la esquina de la avenida Isla Verde Y esa calle Hay un par que se puede revolucionar Porque hay como dos, tres foot trucks Y también hay un negocio que se llama el gobierno Que está pegado y siempre hay un refugio de estado entrando Y ven doblar ahí a la izquierda y a la derecha Así que uno de los siglos rectos aquí dobló En la salida de la . Gracias por ver el video. 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 Gracias.